hacia un balance del primer año del gobierno petro la búsqueda de consensos y la moderación que tanto ha castigado en su gabinete sería sin duda un camino más estable en vez de permanente lenguaje de confrontación que ha asumido columna de fernando posada para el país de cali el primer año del gobierno petro transcurrió en medio de enormes controversias anuncios discursos y simbolismos nada de esto sorprende si se tiene en cuenta que durante décadas el país ha conocido su estilo de liderazgo sin embargo la falta de hoja de ruta y estabilidad en su equipo de gobierno muestra que este primer año pueden más palabras que acciones y más anuncios que ejecución la división política ha reinado y lejos de buscar reconciliar al país en este primer año el presidente petro ha demostrado que si a alguien le conviene profundizar la fragmentación política y social es a él es mucho lo que ha cambiado para el presidente en su primer año de mandato en medio de profundas controversias con los medios de comunicación los gremios y los partidos políticos el presidente petro pasó de obtener un histórico resultado de 11 millones de votos a ser aprobado por cerca del 30 por ciento del país como puede ser visto en cualquier encuesta reciente asimismo la coalición que alguna vez pareció aplastante hoy está cada vez más en duda el presidente sigue hablando de crear un gran acuerdo nacional pero sus acciones y palabras muestran lo contrario uno de los principales indicadores que más preocupan de este primer año de gobierno en la falta de un gabinete políticamente diverso y estable que permita la continuidad en distintos frentes en menos de un año el país vio cambios en las carteras de educación interior minas y energía agricultura de transporte deporte ciencias cultura hacienda salud así como la salida de la jefe de gabinete y la creación del nuevo ministerio de la igualdad 11 cambios ministeriales y otros más indiferentes entidades estatales en el primer año de gobierno es algo inédito que dejan muchas inquietudes sobre la situación dentro del ejecutivo el balance legislativo del gobierno tampoco es positivo y más si se tiene en cuenta la enorme coalición con la que empezó su primer año en el congreso 78 de 108 senadores y 142 de 187 representantes inicialmente apoyaban la agenda legislativa en el congreso pero luego la aprobación de la reforma tributaria y ante la insistencia al gobierno de pasar una reforma a la salud llena de radicalismo y poco abierta al diálogo la coalición empezó a tambalear menos de un año después y aún con casi todas las promesas de reformas pendientes las mayorías a favor del gobierno están cada día más en duda lo que es un hecho es que la permanente pelea del presidente con los partidos a más conseguirá mejorar la relación con la rama legislativa que debería ser más estratégica y respetuosa y nunca determinada por la impulsividad y los angrabios el ambiente político y social tampoco denota esperanza mientras el presidente insiste en llamar a las calles y vivir a la ciudadanía desde la estigmatización a sus críticos si el presidente busca pasar a la historia como un líder exitoso y no como el jefe de un gobierno minoritario y definido por las derrotas de su agenda es urgente que tome aprendizajes de este primer año la búsqueda de consensos y la moderación que tanto ha castigado en su gabinete sería sin duda un camino más estable en vez del permanente lenguaje de confrontación que ha asumido no nos engañemos esto no va bien y si no se corrigen asuntos de fondo la garantiza que pueda mejorar el balance el primer año del gobierno petro está lejos del país que pinta en sus discursos en medio de una grave situación de inseguridad y fortalecimiento de grupos ilegales un mejor comienzo para este nuevo año de gobierno debería partir de dos bases la reconstrucción del diálogo con diferentes sectores políticos y la recuperación de la seguridad ciudadana y rural y